¿Querás que tus ojitos jamás se rieran? Se lo nunca, y es a ti andros Amor eterno, e igualdad Cade o temprano, estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto, un poco ausencial Desde ese día hasta hoy no soy de ahí Y aunque tengo frente a mi conciencia Sé que pude haberlo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor de lo que yo quiero Más triste te quiero mirar a tu amor Como quisiera dar Que tú mirieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca, y hasta mirándonos Amor eterno, y no olvidarte Cade o temprano, estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno, y no olvidarte